De un tiempo acá, no todo va muy bien, ya empiezan a faltarnos las palabras. Nos falta que nos demos más amor, caricias, compasión, miradas largas. De un tiempo acá, no todo va muy bien, no creas que quiero hacer triste esta charla. Solo quiero evitar ser yo después quien tenga que decir que lástima, que lástima se nos murió el amor. Solo queda el dolor del alma, que lástima ya nada puedo hacer. Y hoy tengo que entender que pude haber hecho mal, y hoy no nos queda más. No todo va como quererlo ser. Perdóname que insista con lo mismo, pero es que entre tú y yo hay un abismo. Yo pienso que tu amor y el mío no se llevan bien. De un tiempo acá, no todo va muy bien. No creas que quiero hacer triste esta charla. Solo quiero evitar ser yo después quien tenga que decir. Que lástima, que lástima, que lástima se nos murió el amor. Solo queda el dolor del alma. Que lástima, que lástima, que lástima ya nada puedo hacer. Y hoy tengo que entender que pude haber hecho mal, y hoy no nos queda más. Que lástima, que lástima, que lástima se nos murió el amor. Solo queda el dolor del alma. Que lástima, que lástima ya nada puedo hacer. Y hoy tengo que entender que pude haber hecho mal, y hoy no nos queda más. Que lástima, que lástima. que lástima, que lástima ya nada puedo hacer. Gracias.